¿Qué piensas? Pues supongo que la contaminación, pues que no, estamos cagando el planeta con la contaminación y que como que nos lo estamos comiendo. Pues pienso que realmente, aunque decimos que somos conscientes, pues cada uno vamos a lo nuestro y al final pasamos un poco de todo pensando que eso no va a pasar ahora, que va a pasar dentro de muchos. Claro que estás muy raro. Para eso tendríamos que reciclar todo. Que las cosas sean en plan más biodegradables porque ahora mismo la gente coge y se compra... Estuvo bien lo de la iniciativa de las bolsas de los supermercados, pero ahora la gente igualmente se compra las bolsas, que vale que hay menos bolsas, pero ahora hay más botella.